Ahorita seguro van a empezar a llegar los mensajes malintencionados ¿Por qué las son Martín? ¿Por qué las son Martín? Miren, ¿saben qué? De verdad, no me interesa lo que me vengan a decir No me interesa Yo aquí estoy igual, sentada con ustedes para cumplir con la diversión y con todo lo que les tengo que traer No sin antes decirles que cuando vienen corriendo así Así como perrito, pero muriendo de sed Me encontré con una sorpresa que está en el pasillo Y que van a venir El sillón rojo está aquí Vienen a presentar una nueva canción, me han dicho Efectivamente, hoy día tenemos estreno Tenemos estreno aquí en Qué Rica, mañana de la mano de unos grandes, por supuesto Así que ya van a ingresar más adelante Tenemos sorpresas, tenemos regalos Y mientras tanto, lo que tenemos es Los Caribe Pedidos Efectivamente, vamos a escuchar los audios que nos van llegando Y una recomendación chiquitita, hay que cuidarse gente Hay que cuidarse Oye, está terrible el clima Oye, me resfríe A ver ¿Qué dice por aquí? Buen día, buenos días Andréita Yo estaba triste porque no estaba escuchando tu voz amiga De verdad Es solamente la de Marquita Pero que te dé igual lo mismo que diga en todo el mundo A veces hay circunstancias que uno no las feminita Un abrazo fuerte Andréita, solamente te quiero pedir la canción Mala mujer de Zaperoco Gracias Epa Dice que te dé igual lo que diga la gente Por supuesto, aquí a todos nos da igual A todos los que nos da igual Este, vivimos más tranquilos Yo que estoy probando todos los audífonos Uno por uno Estoy presente Estoy haciendo un casting de audífonos Andréa Oye, por mi madre Este, alguien Alguien que ¿Quiénes son? Sigan los invitados anteriores Porque me acaban de malograr los tres audífonos No me Regresen Y Álvaro Ross Ya, se me regresan Se me regresan En el instante Que venga, que venga A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué más dice por aquí? Vamos Hola, la primera ¿Qué suena? Buenos días, este Marquitos Hola Y Andrea Quiero mandar un saludo muy especial Para mi pareja que está hoy de cumpleaños A ver si le puede encantar Por supuesto Su cumpleaños Que se llama Hernán De parte de su amorcito Estefany Que lo quiero mucho Y que hoy la pasaremos Este bonito Gracias Gracias a mí Y a ver, cántenle por favor su cumpleaños Porfa Saludos Bendiciones Grábalo Estefany, grábalo, grábalo Cumple Feliz, feliz A Hernán Es tu rayo Es tu rayo Carimena No, lo que sucede En cuatro paredes Se queda Yo me imagino Que una buena comida No, una Lo que vayan a comer Tampoco te compete, Marcos Si es Si les gusta comer carne Eso queda entre ellos Bueno, que coman lo que quieran Ahora tengo mi comunidad Aquí en Qué Rica Mañana Tengo una comunidad de mujeres Que no les importa nada Y por la voz Tengo una comunidad Por la voz pareciera que recién se está despertando No, por eso es Y no te interesa No importa lo que te digan Tengo una comunidad de mujeres En Qué Rica Mañana A la que me voy a dirigir Y hombres Porque en este En Mamá por Partida Doble Puedo tener más mujeres Acá me interesa tener Hombres y mujeres Que vivan la vida deliciosa Que respeten a todo el mundo Pero que hagan lo que se les dé la gana Que no escuchen al vecino Que siempre les digo Ustedes sean felices Coman perdices Sean inmensamente felices Eso es lo que yo quiero Lograr aquí en Qué Rica Mañana Que se levanten Y qué rico Qué delicioso Despertarme el día de hoy Eso es lo que queremos lograr Junto con Marco Y con la buena música Claro que sí Estamos creciendo Marco La comunidad poco a poco Es que cuando entramos Cuando tú entras a un lugar Y empiezas a formar una nueva comunidad Es un proceso ¿Me entiendes? Es cierto Es un proceso Entonces van saliendo personas Van entrando ¿Para qué? Para que sean exactamente Las personas que tienen que estar con nosotros Ajá No más digo No más Otro audio por aquí Vamos Un saludo de Paulino Elfino Desde Italia Mucha indisciplina Mucha indisciplina Hay que llegar tarde La puntualidad Mira Paulino Un consejito nomás Paulino Elfino Un saludo para El rico Cañete Ahí está Para toda ¿Dónde está Paulino? Gente linda Un abrazo a todos Paulino Elfino ¿Para? Sí Puntualidad Porque si no Vamos a estar como Como los Impuntuales Indisciplinados De los Algunos Jugadores Disque peloteros Abrazo a todos Efectivamente Mira Paulino Mira Paulino Te estoy escuchando en el metro No te hagas porque todavía no llegas a tu destino No te hagas Todavía no llega la chamba Todavía no llega el trabajo Sin vergüenza el Paulino Lo bueno es que mira Él está conectado a través de caribeña La caribena Ajá En internet ¿Cómo se dice? En la web En la web Ajá Porque no hay excusa para que te pierdas el programa ¿Viste? Exacto Aunque sea para criticar Pero tienes que estar ahí Aunque sea para rascar Pero ahí Claro No interesa Acá se acepta todo Todo se toma bien A ver Un audio más por aquí Rapidito Va Buenos días caribeña Hola Me gustaría matar un saludo para mi mamá Dice Claro Quiero que se puede poner mi canción favorita ¿Cuál? Son Amores de Vanessa Soto ¿De Vanessa? Porfa Esa es versión salsa Sí, sí, sí Hay de todas las versiones Hay de todas las Lo que pasa es que A ver La canción se puso de moda Y todos empezaron a subir al coche Y a sacar la canción Que está muy bien Porque eso quiere decir que los artistas Se están actualizando Y están con lo del momento Están con la tendencia Están con la tendencia ¿Y quién al final Alguien Trabajó en conjunto de Liz Padilla? Nadie Eh No No Grabaron ahí su Mano, ahí te faltó Claro La primera que tienes que contratar Para esas canciones Es a Liz Padilla El videoclip No Claro Esa era Esa era Esa es Se me están quedando Se me están quedando Pero lo que no pueden hacer Es quedarse sin pedir Su canción favorita Así que ya lo sabes Al 900207785 Nos escribes rápidamente ¿Cuál es tu caribe pedido? Porque en esta primera hora Estamos complaciendo capricho Así que Seguimos complaciendo Con alguna de las canciones Que han pedido Marquito, por favor Aquí vamos a lanzar una A todo volumen A través de tu radio La caribeña Sí, suena Es talento Es talento importado Importado Hay varios Hay varios Hay varios Pero vamos presentando A los que ya estábamos Ya estaban, ¿no? Ah, por allá mi hermano Un placer para toda la gente De Radio La Caribeña Un abrazo enorme Por aquí Alexis Pasos Integrante Orquecea Envella hace tres años Contento y feliz De volver acá a Radio La Caribeña Alexis, ¿de qué parte Alexis? ¿De dónde? Yo soy de Lima Pero mi familia es de Chiclay Un saludo para toda la gente Norte presente, papá Seguimos en el norte Marco también es del norte Yo también soy del norte del país Norteño, norteño Somos norteños todos No hay norteño malo Por favor ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más presentamos? A la reina Bueno, yo soy Mila Pavia Soy la nueva cantante femenina Así que soy muy feliz Muy agradecida por esta oportunidad Y claro que sí lista Para entregar mucha salsa Por todo el Perú Tenemos esta delantera Está demasiado sabrosa Unas voces increíbles Que tienen que escuchar Así que los tenemos que ver allá En todos los eventos Así es, así es Estamos muy contentos Bueno, ella es nueva integrante ¿Verdad? Para que todos ustedes la conozcan Ya la están escuchando Y la están viendo a través de Caribeña TV También queremos presentársela Es más, ya están escribiendo acá Queremos escuchar su voz también ¿Cómo la seguimos en red? Una chiquitita Una chiquitita para que te... Claro, una chiquitita para que... Un pedacito A ver, a ver Y luego, una chiquitita para que te... Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se dejen dormir en la misma cama Así que ya lo saben Los amigos Oye, escúchame Tremenda voz, chicos, ¿ah? Bienvenida Y de verdad, déjenme decir que Los cuatro igual se quedan anonados Trabajan con ella, pero todavía se quedan anonados De verdad, impactante Y quiero decirle que a toda la gente Que nos está escuchando en la radio Se escucha, su voz se escucha en todo el estudio O sea, donde estamos, de verdad Imponente y preciosa Yo quería decirle a los oyentes, mami Que los amigos no hacen eso No hagan eso los amigos Porque hay muchos que lo hacen No se confundan, no se confundan Hay muchos que lo hacen, ¿ah? No anden confundiendo corazones por ahí Sí, de verdad Son muy traviesos nuestra gente que nos escucha en la mañana Son muy traviesas, de verdad Ya les hemos dicho Acá nos llaman, nos piden consejos Tremendas, tremendas historias que nos cuentan Ya me imagino que Damos unos muy buenos consejos por aquí Yo lo voy a escribir Sí, en base a la experiencia, claro Sí, sí, más que consejos son lecciones de vida Lecciones de vida Después de muchos llantos Hemos logrado sacar buenas conclusiones Pero bueno, seguimos con los integrantes, por favor ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Yo soy Gustavo Afanador Soy nuevo, pero no tan nuevo Ok, a ver Cuénteme ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, yo soy, o sea, fui integrante de Orquestra Bembé desde el 2019 Claro, claro Hasta el 2022 ¿Tú sabes cómo es, maestro? Marcos, acuerdos Lo he visto, lo he visto Y ahora estoy empezando nuevamente esta semana Reforzando acá a mi compañero Ayer teníamos el tema justo del día, ¿no? Que fue... ¿Cómo era el tema de ayer? ¿Dónde te gustaría volver? ¿A dónde volverías? Bueno, la gente dice, siempre le gusta volver donde fue feliz Claro, se identifican con una canción Así es Y acá está, acá lo tienen de nuevo Oye, ¿tu apellido, por favor, repítelo? Afanador ¿Y Arauco era el apellido? Mucha gente piensa que es algo que me dicen o tal Es mi apellido Pero tú te presentas así Y, de hecho, debes ver caras cuando te presentan Sí, obviamente O sea, tú te presentas y la gente al toque como... O sea, como que... ¿Afanador? ¿De verdad es este apellido? Sí, mi apellido, pues ¿Y es afanador, Gustavo, o es tranquilo? No, no, yo soy una persona casada, o sea... Ah, mira Ya afanó y hace casado Solamente apellido, ¿no? Solamente apellido Muy bien ¿Cuánto tiempo de casado, por favor? Yo tengo casi dos años de casado Casi dos años de casado Marco, por favor, aprende Te das cuenta, ¿no? No, yo tengo más No Así, Marco tiene ya... Bueno, no sé si tiene más años casado O son más años los que le lleva a su mujer No seas malo Por favor, vamos al siguiente integrante Bueno, yo soy Bruno Botelli Y yo también soy nuevo aquí en Bembé Nuevo Estoy contento y feliz de pertenecer a esta familia increíble Ok, tenemos dos integrantes absolutamente nuevos que el día están presentando Y estamos contentos, bueno, de tenerlos aquí en Radio La Caribeña Porque han venido a presentar una canción en específico Cuéntenme un poquito sobre esta canción ¿Quién la canta? ¿Quién es la voz? Bueno, esta canción, Andreita, es para todas esas personas que hemos sufrido en algún momento Por amor Me imagino que tú en tu vida has tenido en algún momento alguna experiencia así de sabor ¿Una? ¿Una? Oye, hasta... No te quiero quemar, pues, Andrea Con decirte que hasta miniseries le están sacando a mí No No lo quería decir, pero bueno O sea, imagínate el punto al que han llegado Bueno, precisamente esta canción es para esos amores que no queremos perder Ah, no, 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 eso sí A los que nos aferramos Ah, no, no, no No, 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 eso sí no Pero igual Lo nuevo, lo que saben ver, renuncio para toda la gente sabrosa que hemos sufrido por amor Renuncio Renuncio Me tinca que esta letra está fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí A ver, un par de frasecitas que tú resaltarías de esa canción Me gusta una frase que dice Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía ¡Epa! Poeta 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 Para llorar Sí, sí, sí Eso Es precisamente la canción que estás dando ahorita Y bueno, la pueden pedir aquí en Radio La Caribe Claro que sí Y de hecho, vamos a ponerle un poquito de la canción en volumen Pero queremos pedirte que puedas cantarnos un poquito en vivo Para toda la gente que está en la radio escuchando Ahí va Así dice Orquesta B&B Aquí en La Caribeña, así suena Para todos los enamorados Renuncio No renuncio a la chama, mi jefe va a pensar que estoy renunciando Oye, estás renunciando en vivo Marco Oye, yo no me saqué Estás renunciando en vivo ¿Qué dice? Te siento Te quiero, te amo, te extraño y no puedo borrar La imagen Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días Avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada No hay nada Que pueda olvidar Que yo sueñe con otra ilusión Ojo a Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos y fue enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento, más quiero besarte ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte esa letra! Tensa Por favor, la inspiración, ¿cómo nacen estas canciones? Bueno, esta canción te cuento que es una canción que ya ha sido escrita hace unos años por el maestro Omar Geles, que hace poco falleció Es un maestro, un gran compositor de grandes temas allá en Colombia, en Venezuela Y bueno, nosotros la hemos adaptado a nuestra versión Pero ¿por qué? Pero tienen que haber también Así como hay canciones cuando se crean Hay canciones que la agrupación elige por alguna razón Exactamente O sea, no, no es como que se amanece ¡Ay ya! Esta canción No, siempre El artista siempre por algo hace elecciones Definitivamente, esta canción es una de las canciones que En lo particular me gusta mucho porque habla de, en algún momento Yo he pasado de alguna decisión amorosa Es que ha sufrido Esa hoja Sí, sí, sí He pasado por esos momentos en los que tú te aferras a ese amor Y no quieres dejarlo ir Definitivamente es una canción que me representa En estos momentos de mi vida Y esta, no, y fuera de eso Es importante porque tú sabes que a veces cuando tú cantas las canciones Con el sentimiento adicional Aparte del que naturalmente el artista tiene Sino también como algo que estás viviendo Es una vivencia propia, imagínate Es totalmente diferente interpretarlo Ahora, pero ¿no te cuesta cantar, por ejemplo? Bueno, es un poco complicada, pero Claro El feeling es otro ¿Qué tal profesionalismo? Por favor Yo empezaría con la letra y estaría llorando No, Andrea, por favor O sea, de verdad No, para que te voy a mentir Uno cuando estás susceptible Es muy complicado manejar tus emociones A veces me ha pasado también En algún momento que viene y te preguntan Siente cámaras algo Y tú estás como que Ay, por dentro Pero uno tiene que ser profesional Tiene que ser profesional Concentrarte Y que el público también se divierta Lo baile, lo goce Y que se identifique Definitivamente Y que se identifique Y agarre esa canción también Y las haga propias Para ellos Exactamente Así que igual Invitamos a toda la gente Que está escuchando Radio La Caribeña Aquí en Qué rica mañana Un abrazo para todos ellos Y cuando pueden pedir renuncio Aquí nada más Y queremos agradecerle por supuesto Que hayan venido Poder cantar una canción Pero antes de despedirnos Yo lo que quería Era que me cuenten Dónde van a estar Dónde nos encuentra la gente Para que también puedan ver A la nueva A los nuevos integrantes Bueno, estamos en todas las redes sociales Como Venver Que es esta oficial Estamos en Facebook Instagram YouTube Y TikTok Y bueno, para los números Para contratos Para que puedan contactar Y gozar de Salsa de la Buena 989-219-751 Ya saben Igual toda la semana Siempre nos pueden conseguir En la Casa de la Salsa En La Nana En Barranco Bar Esos son los lugares Donde siempre, siempre Nos van a conseguir Así que Vayan, por favor Sí, sí, no Debo haberlos visto En algún momento No me acuerdo Porque tú sabes que A veces uno va y Tonea y Y solo escucha nomás Así como que ¿No? Ya hace mucho tiempo Estoy retirada también De esos De esa vida Exactamente Precisamente Ya me rescataron Ya me rescataron Pero igual Uno nunca sabe Pero Ese es para otra miniserie Claro No, pero No, pues Pero para la mía La propia Ajá Porque a mí no me han llamado A preguntarme Ningún dato mío Entonces ¿Hace falta el contraste Sí o no, chicos? Claro El contraste Lo voy a hacer yo Sígueme en mis redes sociales No me tiran Gracias, gracias, chicos Gracias, chicos Un placer tenerlos aquí Escuchen Ya saben La nueva canción De B&B Y ahora si la ponemos La ponemos, Marquito Aquí está No está, no vamos No está, no vamos Gracias, chicos No hay nada Que sigan los éxitos Gracias Yo sueñé con otra ilusión